Recupera tu dinero si es que tienes liquidaciones de sueldo. Y ojo, este valor puede variar, estos 200.000 pesos pueden variar dependiendo del nivel de ingreso, de cuantos tributarios y muchos otros factores. Nos dirigimos a la página sii.cl, root y clave personal o clave única. Desde ahí nos vamos a trámites en línea. Declaración de renta. Declarar formulario 22. Tienen que colocar 2024, todo lo que pasó el 2023. Todos sus ingresos se tienen que reportar en el año tributario 2024, que es ahora en abril. Deben confirmar todos sus datos. Ojo con la dirección, porque en caso que se equivoquen con la cuenta bancaria y si es que no tienen activado lo del Banco Estado, por ejemplo, la cuenta root, les van a emitir un cheque a esa dirección. Entonces tienen que checar muy bien la dirección y aparte los datos bancarios. Y desde aquí va a aparecer la declaración propuesta. Ustedes, si es que no están seguros de esto, pueden colocar información a declarar. Si es que están haciendo este formulario en el celular, les va a desplegar a revisar los agentes retenedores. Y aquí vienen todos los agusetes que realizamos los contadores, los bancos e instituciones financieras, si es que tienes otros ingresos. Pero a mí me interesa que revisen ese formulario 22 de cuánto es el ingreso, si es que deben el préstamo solidario, cuánto es la cuota que tienen que pagar, cuáles son sus descuentos tributarios, si es que aparecen los intereses por créditos hipotecarios también. Y desde ahí recién validan esos datos. Ojo con las red flags, porque si aparece esta notificación o que la declaración aparezca con reparos, no declaren nada antes de hablar con la empresa. Por supuesto que mañana el cotador va a estar recién llegando y con una bomba de información, pero desde ahí envíen un correo, esperen la respuesta, y cuando la empresa les confirme que está todo 100% regularizado, recién ahí vuelvan a ingresar con los pasos que les mencioné y que aparezca todo perfecto para que recupere lo antes posible su dinero.